El conferencista de esta conferencia es muy importante, nos estuvo acompañando en la quinta versión de Sinergia, El Poder del Sexo. Su nombre es Armando Rico, es el exdirector de Macan Erikson. Actualmente tiene su propia agencia de publicidad, se llama Resistencia y necesito que por favor todos lo recibamos con un muy fuerte aplauso. Bienvenido Armando Rico. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de volver a estar aquí con ustedes en este evento que siempre me ha parecido, me ha merecido todo mi respeto porque me parece realmente muy bien organizado y muy bien hecho. Bueno, me contaron un poco acerca del tema que han estado trabajando los demás conferencistas. Me pareció muy interesante cuando me plantearon ese tema de hablar sobre el futuro, sobre a ver qué va a pasar. Yo tengo hace mucho tiempo, digamos, una afición hacia la ciencia ficción y me gusta muchísimo todo el rollo futurista. Fui criado en los ochentas, entonces tengo unas referencias que tal vez a algunos les parezcan un poquito viejas, pero todavía válidas. En los ochentas hablábamos mucho sobre el futuro, sobre qué iba a pasar en el año 2000, qué iba a suceder, si los carros iban a volar, si las ciudades iban a ser como la ciudad de Blade Runner y todo ese tema. Entonces, digamos que me pareció muy interesante. Pero además lo mezclé con un tema que también, digamos que los seres humanos o toda la humanidad estuvimos un poco obsesionados y es con el fin del mundo. El año pasado estuvimos con miedo hasta el 20 de diciembre esperando a que los mayas tuvieran razón o no tuvieran razón y un poco la charla se trata sobre eso. ¿Por qué sobre el fin del mundo? ¿Por qué? Pues porque cada vez que la humanidad cambia, evoluciona, da un paso adelante, crea una nueva tecnología, crea una nueva disciplina, innova de alguna manera, pues obviamente el mundo se acaba para ciertas cosas. Hace muchos años las máquinas de escribir tenían un tremendo mercado, se utilizaban todavía las secretarias, hacían las cartas en las máquinas de escribir. Y hace un año me enteré que la última fábrica en el mundo que hacía máquinas de escribir acababa de cerrar todas sus puertas. Es decir, las máquinas de escribir son realmente hoy en día una antigüedad, así sean electrónicas. Entonces, muchas veces cuando la humanidad avanza y evoluciona, pues el fin del mundo cae sobre algunos negocios, algunas personas o ciertas disciplinas o incluso ciertos sectores de la economía terminan acabándose. Entonces, yo les traigo acá una charla que está hilada un poco sobre ese tema del fin del mundo y cómo los cambios han generado que otros negocios surjan y otros negocios terminen, que otros profesionales tengan que replantear de alguna manera su enfoque, su manera de ver el mundo, su manera de ver los negocios. Y un poco hablando de las tendencias en general, ¿no? Aquí van a haber tendencias de mercadeo, van a haber tendencias de consumidor, de muchas investigaciones y de muchas cosas interesantes. Y también, obviamente, en lo que yo trabajo, que es la parte de comunicación y creatividad. Y obviamente, cómo se conectan, ¿no? Porque un cambio en el público, un cambio en los grupos objetivos, pues obviamente te va a generar y les va a generar a las marcas cambios en sus estrategias y en su manera de direccionarse. Entonces, arranquemos por acá. Como les decía, tendencias de comunicación. Y antes de arrancar con esas tendencias de comunicación y mercadeo, vamos a ver un pequeño video. Es como eso que les contaba, como esa ciencia ficción, como esa futurología, ¿no? Como soñábamos con esos carros que volaban con pantallas que estaban en todos lados y hace 30 años decíamos, eso es pura ciencia ficción y eso va a pasar por allá en el futuro. Pero vamos a ver este video, que es un video que preparó una agencia argentina que se llama La Comunidad, perdón, Santo. Y es una agencia que hizo un video para explicarle a la gente cuál es el poder realmente de la banda ancha. No solamente lo que nos cuentan a nosotros del Wi-Fi y aquello, y subida y bajada de archivos, sino cómo ese desarrollo tecnológico tan importante que ha sido un poco el tema, llamémoslo de Internet o de la gran red global, va a cambiar realmente la vida de las personas. Ya lo está haciendo, ya lo cambió, pero va a ser más radical todavía. Veamos el video. En un típico barrio de la Argentina, existe un lugar que nos muestra cómo será la tecnología en los próximos años. Una casa donde todo está conectado a Internet. Arnet presenta... La Casa del Futuro. Apenas llegamos, descubrimos el primer elemento con banda ancha, el felpudo. Con un mail, esta simple alfombra puede cambiar la frase de bienvenida según la necesidad. Como bajame dos cajones de soda, o ya colaboramos, en el caso de que nos mangue en una rifa. En la cocina, tanto la heladera como la alacena, tienen Arnet 5 megas. Juntas, reconocen los alimentos faltantes y hacen el pedido vía hueva al hipermercado o al chino, según quien lo tenga más barato. Compara los precios del chino y del supermercado y me dice dónde lo tengo que comprar. No me dice directamente, ella hace el pedido. Y además el chino del chino ya nos conoce, porque además la heladera se lo manda en su idioma, en mandarín. La casa también cuenta con una tostadora con Arnet Wi-Fi. Sincronizada con la web del diario, nos muestran las tostadas las principales noticias del día. El otro día, por ejemplo, me comí una oferta de plasma. En el caso de querer descongelar una pechuga, el microondas busca en internet un videíto divertido, haciéndonos la espera más entretenida. En el baño encontramos la balanza online, la cual chatea todos los días con nuestro médico nutricionista para informarle cuánto estamos pesando. Incluso frente a un subidón de peso importante, la balanza puede decirle a la alacena que cierre bajo llave la parte donde están las galletitas y los bizcochitos. En el dormitorio principal, el espejo está conectado por videochat con la casa de Jorge Ibáñez. ¿Por qué? No, horrible ese vestido. ¿Y este que es mejor, Dito? Un poco mejor. Llegando al living descubrimos una mesa touchscreen que nos permite bajar de internet manteles a piacere con florcitas, tipo picnic o paño verde para el chinchón. En el cuarto de los chicos, gracias a la pared digital, se puede cambiar el empapelado en segundos sin tocar una espátula. También se pueden consultar online libros o manuales en tres dimensiones. Estudié la llegada de Colón y no mide más de un metro cuarenta, un metro cincuenta. Ahí, bastante petacón. Lo de la bici fija nos encanta porque haces ejercicio y paseas a la vez. Ayer anduvimos por Tucumán recorriendo el barrio donde yo me crié y cuando lo vi me emocioné. Pedaleaba y lloraba a la vez. Sí, el otro día, por ejemplo, anduvimos por el Bronx y fue bárbaro, pedaleábamos, qué sé yo, pero nos quisieron sacar la bici. Pasando a la terraza descubrimos un tender conectado con la web del servicio meteorológico. En caso de una posible lluvia, el tender nos manda un mensajito al Facebook, busca un techito y se guarda solo. En el quincho nos sorprende la parrilla conectada a una webcam. La cual transmite imágenes al televisor de cómo viene el asado. Mirá, cámara uno, chinchulines, cámara dos, chorizos, cámara tres, entraña y vacío. Espectacular, ¿eh? ¿Eh? ¿O no? ¿Eh? ¿O no? En el modo vacaciones, con un mail previo, la casa puede hacer algunas cosas sola. El lugar que venga el vecino y nos pise el parquete sin patines. Como darle de comer al perro, pasar la bordeadora y anotar esas llamadas reimportantes. Esta es La Casa del Futuro. Una muestra de todo lo que se viene con Arnett Valdancha. Arnett. Internet en todo. Este video, que al parecer sería muy serio, pero tiene este tema, este tono burlón. Si se dan cuenta, no son cosas traídas de los cabellos, ni es ciencia ficción en el 2200. Nada, son cosas que realmente hoy la era digital no lo permite hacer. Creo que el tendedero que se esconde no tanto, pero hay otras cosas que ya funcionan así. Los pedidos automáticos. O sea, siempre había que ir al supermercado, había que ir a la tienda. Hoy en día todo lo compramos y la mayor parte del mundo compra online. De hecho, crece mucho más que el retail, el retail físico, llamémoslo. Entonces, digamos que una cosa importante aquí es la parte digital o digamos la era digital ya no es más una tendencia, es una realidad. Es en lo que vivimos. Realmente, los seres humanos hoy en día tenemos dos vidas. La vida real y la vida virtual. Fíjense que incluso hay gente que tiene una vida en Facebook muy distinta a la que es su vida real. Y eso no solamente parece como un tema de gente freak, sino es un tema real. Es un tema donde la gente ha podido tener otro espacio, otra dimensión. ¿Se acuerdan de dimensión desconocida, de la cuarta dimensión? Otra dimensión de vida. Otro lugar donde puede ser un ser humano diferente al que es en la realidad. Entonces, la era digital ya no es más una tendencia, es una realidad en la que vivimos y obviamente a partir de esa gran revolución han cambiado montones de cosas. Y una de las cosas que más ha cambiado es el consumo. La manera en que consumimos, la manera en que compramos las cosas. Entonces, no solamente el tema de la venta online, de la compra online, sino fíjense que ahora vamos a comprar cualquier cosa y nuestra decisión parte desde entrar a la página web de esa compañía, de ese producto para poder ver cómo es antes de ir a enfrentarme con el vendedor, antes de que trate de convencerme. Y muchos negocios han transformado su manera de vender a través de esto. Pero no solamente el consumo es el tema de cómo compramos, sino el consumo también tiene un tema y un arraigo importante en la sociedad y en la cultura en que vivimos. Y sobre todo, una conexión importante con la economía. Entonces, ustedes saben, todos lo conocemos acá, además de siendo esto una universidad muy enfocada en el tema económico y empresarial, el breakdown del 2008, la caída de las bolsas mundiales y la crisis europea, incluso en este momento Europa está viendo si sigue siendo una comunidad europea o si cada país se defiende como puede con la economía y con el tema este de los bancos y de las inversiones fantasmas y demás. Y eso produjo, de alguna manera, un cambio en la forma en que los humanos consumíamos. Y sobre todo, en las personas o en las culturas más consumistas. Hablemos especialmente de los americanos. Los americanos en los años 80, en los años 70, acumulaban compras, compraban cosas, compraban, en vez de ir a vender el carro para comprar otro. No, dejemos ese carro en el garaje y compremos uno nuevo. Incluso ahora hay un montón de programas de acumuladores y de gente que tiene tres generaciones del mismo carro porque simplemente no se deshacían de las cosas. Simplemente era un tema de consumir por consumir. Había que comprar lo nuevo, había que comprar lo que estaba de moda, lo que vendía la televisión. Pero después de esa crisis, hemos como reseteado casi que el disco duro, hemos cambiado el chip. Muchos de los, digamos, somos de la gran parte de la humanidad y nos hemos vuelto un poco más conscientes de ese gasto. Como lo dice acá esta portada de la revista Times, es un regreso a esa frugalidad, es decir, a esa sencillez, a ver si yo realmente necesito ese producto, si realmente ese producto satisface una necesidad y no es simplemente lo voy a comprar por moda o porque me haga ver mejor, sino que la gente está tratando de consumir de una manera un poco más inteligente. Está tratando de cada peso que gasta, tratar de invertirlo más allá de gastarlo. Entonces, eso ha cambiado muchísimo la manera en que consumimos y va a ser muy seguramente una tendencia hacia el futuro. Así las economías se recuperen, así los Estados Unidos vuelvan a ser el mismo país de antes económicamente hablando y Europa de la misma manera. O sea, muy seguramente nos ha quedado esa impronta a los seres humanos de tratar de ser más conscientes con ese consumo, de tratar de que lo que gasto, perdón, lo que compro no sea un gasto, sino sea realmente una inversión, sea una necesidad que yo cubro. Y ahí, obviamente nosotros como que trabajamos en mercadeo, en comunicación y publicidad, tenemos que cambiar la manera de contarle las cosas a la gente. Ya no es más la moda, los comerciales aspiracionales en estas casas divinas de 2 mil millones de pesos donde vive solamente el 1% de la población de Colombia, sino es tratar de ser mucho más reales, mucho más honestos y mucho más cercanos a la realidad de la gente. Esto, por ejemplo, es una idea que surgió en Europa después de todas las crisis económicas que han salido. Y es una marca que simplemente ante los europeos, de alguna manera, en el mercado automovilístico, automotriz, que conozco bastante, trabajé muchos años para la marca Chevrolet, los europeos eran muy reticentes a recibir marcas que no fueran europeas. Obviamente, pues, la TVW, Volkswagen, las grandes marcas de carros se crearon en Europa y las marcas orientales o japonesas, en este caso, se veían como unos carros más económicos, guerreros, que no tenían la misma calidad, el mismo nivel de calidad, ni la misma exigencia. Y entonces, Suzuki, para poder entrar, por ejemplo, a Holanda, después de la crisis, lo que hizo fue darse cuenta de algunas oportunidades de mercado. Y es que la gente, más allá de buscar un carro lujoso, un carro perdurable, lo que fuera, estaba buscando un carro que le ayudara a su economía. Entonces, lanzaron, de alguna manera, su marca con muchas acciones y una de ellas fue esta. Y básicamente, lo que hicieron fue alquilar o rentar estaciones de servicio, bombas de gasolina, como las llamamos nosotros, y le pusieron su logo como si fuera una estación de gasolina de Suzuki y lo que hicieron fue, obviamente, vender la gasolina más barata. No era una acción permanente, sino simplemente diciéndole a la gente que con un carro Suzuki la gente iba a ahorrar como todos los días, que no era solamente por ese tiempo limitado de esta acción de activación de BTL, sino que podían ahorrar todos los días de su vida con un carro mucho más económico que consumía menos combustible. Y ahí viene un tema importante y es que no solamente hemos cambiado el chip de alguna manera de no ser esos consumistas salvajes y que lo único que queremos es tener absolutamente todo que nos rodeen productos, sino que también nos hemos vuelto conscientes de la inversión, del gasto que hago en ese producto y el beneficio que no solamente personal, sino el beneficio para todos que ese producto produce. Entonces, obviamente, el tema de marcas aún más responsables y de un consumo inteligente es mucho más valioso hoy en día. Y ese consumo inteligente parte desde incluso la alimentación, así como está un poco en la ilustración de mi amigo Glens que me prestó sus ilustraciones, que las tomé prestadas, cómo la gente incluso hoy en día hay un gran movimiento, una gran corriente en el mundo de gente vegana, de gente que quiere consumir productos orgánicos, que fíjense, todo el tema noticioso hoy en día sobre la carne de caballo y sobre la manera en que están hechos los alimentos que consumimos. Entonces, no solamente el desembolso y tratar de ser consecuentes, sino también estamos en un consumo más inteligente para nosotros mismos, lo que le damos más importancia a lo que le ponemos a nuestro cuerpo. incluso, si se han dado cuenta, hay una gran, la tecnología avanza muchas veces más allá de la conciencia humana y hay muchos desarrollos, existen todos los productos transgénicos que lo que nos ayudan es que la agricultura sea mucho más masiva, mucho más productiva, pero al final del día están teniendo incluso una barrera hoy en día porque la gente no quiere entrar en su cuerpo productos que tengan ese tipo de trabajo genético. Entonces, ese consumo inteligente se ha vuelto casi que una constante y las estrategias de mercadeo y las estrategias de comunicación están mucho más enfocadas a tratar de darle valor a lo que yo consumo y no tanto a que yo consuma simplemente por el hecho de generar ventas o de generar una participación de mercado. Y eso ha producido una relación diferente, una relación completamente diferente. De hecho, ya en muchos libros, en muchas tendencias, en conferencias, no se habla de consumidores, esa palabra se ha vuelto un poquito, se ha satanizado un poco porque obviamente tiene que ver con ese tema del consumismo, del consumo y del consumismo y ahora estamos tratando realmente con la gente, la gente quiere, la gente, como decía un ex jefe mío, la gente de la calle, no la que trabajamos en las agencias que salimos muy poco a la calle, la gente de la calle quiere más honestidad, quiere más verdad, quiere que ese producto no le muestre la vida ideal que pudiera tener sino que le muestre cuál es el valor de consumir ese producto para mi vida, qué es lo que yo obtengo y ojalá fueran muchos beneficios y no solamente beneficios de imagen ni de estatus que ya hoy en día incluso las marcas de carros que trabajaban tanto esas estrategias no las están teniendo porque la gente es más inteligente hoy en día, es más consciente para consumir. ¡Gracias! 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 Este pequeño video que vieron ahí disculpen la calidad pero es que es bajado realmente de internet es un video que hizo este es un músico no famoso es un músico digamos normal del escenario country de los Estados Unidos y en un vuelo que tuvo en United con un poquito el caso después para que haga un poco de sentido y es este personaje tenía una guitarra que es una Taylor guitarra si aquí hay músicos sabrán que una guitarra Taylor acústica vale un montón de dinero están hechas a mano bueno los personajes de United simplemente la lanzaron como la vieron allí le rompieron su guitarra y lo que él hizo simplemente fue componer una canción y dedicarles un video porque United en ningún momento le quiso responder tuvo 4 millones de visitas en su canal de YouTube y obviamente United al ver esto le tocó contactar al personaje lo más ridículo fue que le preguntaron a usted que fue lo que le pasó eso fue lo que le preguntaron cuando lo llamaron y eso es lo que ha hecho que las compañías hoy en día se preocupen muchísimo del producto del servicio de lo que nos entregan de lo que nosotros recibimos por el dinero que ponemos en un producto o un servicio porque hoy en día tenemos un consumidor como les decía un agente más inteligente un agente ya no simplemente consume sino quiere un valor sobre lo que consume y simplemente no se va a quedar callada tiene todos los medios de hecho veo montones con sus compus sus teléfonos hoy en día la información está en tiempo real si me pasa algo malo todo el mundo lo va a saber por lo menos la gente que está en mi Facebook en mi Twitter o donde yo lo quiera poner entonces hoy en día las marcas tienen que andar con pies de plomo con lo que le entregan al consumidor ya no es simplemente compraste llévate tu producto y no me vuelvas a llamar no me vuelvas a decir nada si te gustó o no no me interesa ya hice mi venta y hasta luego sino que ese servicio post venta se ha vuelto supremamente relevante digamos que si lo pudiéramos llamar una tendencia no me gusta llamarlo así pero es una nueva línea de pensamiento dentro del servicio que te entregan las compañías por el dinero que desembolsas por un servicio o un producto entonces hoy en día ese consumidor inteligente que protesta que habla que dice es como ya se ha vuelto como incluso el dictador de las marcas el personaje que le dice a las marcas que es lo que quiere que es lo que espera y que es lo que no le gusta y que es lo que no quiere tener eso es una un gran cambio porque los consumidores o la gente nosotros como consumidores en todo el mundo definitivamente simplemente antes comprábamos y decíamos bueno esperemos que no me vayan a tumbar que el producto salga bueno pero hoy en día las compañías están muy preocupadas por ese tema porque cuando vemos que la gente de alguna manera no es lo que hablábamos antes consumidores señores de 18 a 24 años que estudian en tal universidad que viven en la ciudad de Cali sino que hablamos de otras audiencias hoy en día hoy en día incluso la investigación de mercados para definir un target ya no habla de temas demográficos ya no te habla de la situación geográfica del estrato social ya no te habla absolutamente de eso sino hablamos ahora de target conceptuales es decir dentro de esa gran población de 18 a 24 años que estudian en las universidades de Cali que son de Cali que viven en esta ciudad hay un montón de diferencias de pensamiento culturales de gustos tribus incluso sectas dentro de todos esos grupos objetivos que antes simplemente bombardeábamos con un solo mensaje y no pensábamos que esa persona de esa misma edad puede tener un pensamiento completamente diferente de la vida al que está al lado de él entonces empiezan a haber cosas como la micro segmentación es decir empezar a coger esos target conceptuales y ahondar mucho más mucho más dentro de eso el ejemplo que les voy a mostrar es una una compañía de cervezas tiene dos marcas y con esas dos marcas lo que ha tratado de hacer es salirse un poco del paradigma que tienen todas las marcas de bebidas alcohólicas y especialmente la cerveza sobre el tema de los amigos de la reunión del asado de lo siguiente y han empezado a micro segmentar incluso una de ellas no la voy a mostrar acá es un poco enfocada hacia los hombres que tenemos novia o esposa pero que obviamente siempre hay esa tensión de esa relación cuando vamos a salir con los amigos nos vamos a tomar unos tragos con los compañeros de la universidad y han tratado como de encontrar que hay un segmento especial de hombres que viven muy preocupados por ese tema uno diría bueno pero son consumidores o sea si es fuerte antes la teoría era tratemos de masificar que más gente tome mi producto pero finalmente lo que han hecho es poderse conectar más fácilmente con una conexión mucho más fuerte mucho más efectiva sin desperdiciar tanto en medios y en otras cosas otra cosa importante es el consumidor de bajos ingresos que antes la publicidad sobre todo la publicidad de los 80 y los 90 siempre era como publicidad para ricos o sea los comerciales estaban filmados y rodados en casas carísimas el personaje andaba siempre en un carro último modelo porque debe haber muchos clientes acá pero a veces la discusión entre los creativos y los clientes era no pero es que yo quiero mostrar que él no es pobre que él tiene dinero que es una persona exitosa pero no todos somos así no todos tenemos un BMW no todos vivimos no sé en lugares de estrato 6 o estrato 28 entonces obviamente se hacía siempre esa idea de la de la aspiracionalidad y la gente digamos de la base de la pirámide de los estratos más bajos eran como relegados de la publicidad no existían para la publicidad ni para las marcas esto empezó a cambiar radicalmente nuevamente por la economía por la cultura de consumo y hoy en día ustedes se dan cuenta que cuando uno va a una tienda hay productos completamente diferentes a los que uno encuentra en otro canal como un supermercado las marcas como Kuala las marcas como La Fina han hecho cosas como replicar lo que la cultura hizo que eran los tenderos iban la señora decía dame 100 pesos de margarina y le cortaban la barrita de margarina manualmente ahora te venden tu barrita tus 100 pesos que es un cuadradito un cubito el caldo nor que las señoras en los estratos 1 y 2 tenían que un solo caldo nor para 4 comidas ahora viene dividido para que lo puedan dosificar como quieren eso ha producido un nuevo una nueva dinámica y eso digamos que en latinoamérica cuando uno habla con con gente de otros países que trabajan en este mismo negocio es una revolución muy propia nuestra incluso en Asia han copiado modelos de ese de ese nuevo de ese nuevo de ese nuevo de ese nuevo mercadeo para el consumidor emergente ya no es más solamente ponerle el gran producto que llévate la mega la mega promoción sino que las cosas pequeñas también se conectan y venden otro otro de esos de esas nuevas audiencias a las que antes no se les hablaban es a la gente de la tercera edad la gente de la edad dorada como se le llama porque antes decíamos no los que consumen son la gente que está activamente laboral la gente que tiene un trabajo los jóvenes consumen montones tratemos de venderle a los jóvenes para que consuman más y como que los señores mayores no existían para el mundo no ellos están saliendo ya del mercado casi que los enterrábamos antes de que de que se murieran y de alguna manera hoy en día se han dado cuenta de que son consumidores primero super conscientes y que de todas maneras muchos no en nuestros países pero en los países desarrollados se jubilan con una buena edad y aún siguen siendo personas activas en la economía esto por ejemplo en Europa y en los Estados Unidos que cada vez son países donde hay menos jóvenes y hay más adultos mayores obviamente es todo un gran mercado que se está aprovechando para vender productos cumpleaños familiares casamientos bodas de oro la vida está llena de compromisos fatales que atentan contra las salidas de amigos por eso Ande Cerveza presenta El Gran Rescate ¿Quién vive en la avenida Colón 354? Por favor Colón 354 Se está incendiando tu casa La puerta está blindada Nos vas a tener que acompañar ¿Tiene la llave? Sí Disculpe Permiso ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡Aléjese, por favor! Necesitamos llevarlo a desinfección urgente ¡Aléjense! 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 Buenas noches Buenas noches. Perdón, somos de una organización ecológica. Estamos buscando a Tomás Estrada. ¿Yo? ¿Podés venir? ¿Yo? Sí, vos. El candado se trabó. Vamos a intentar sacarla. Continúen con la fiesta, por favor. Es una de las marcas que les contaba ahora, entonces, que ha podido lograr a través de esa microsegmentación, de esa manera de analizar más profundamente los insights de las personas para llegar a este tipo de ideas. Entonces, no solamente esos cambios de consumo, esos cambios de maneras de comprar de la gente, han generado cosas simplemente en el mercadeo y en las ventas, también en la creatividad publicitaria. Porque nos han permitido a nosotros, los creativos publicitarios, poder entrar dentro a ese mundo del consumidor. Antes teníamos, era una visión, casi como una imagen, un empaque de ese consumidor o de la gente a la que le íbamos a hablar. Y ahora tenemos más insights, más cosas profundas, más llegamos como a esas necesidades que están allá adentro. Porque a quién no le gustaría que lo salvaran de la visita donde la tía, a quién no le gustaría que lo salvaran del matrimonio aburrido, de los 50 años de los abuelos. Y obviamente se conecta muy bien con esa necesidad de ese consumidor específico. De hecho, antes la publicidad quería darle gusto a todos, que todos se sintieran bien con las acciones publicitarias, con las piezas publicitarias. No, que en el comercial todos salgan felices. Obviamente, aquí son muy claros en que no le están hablando a las personas mayores, que les gustan los compromisos sociales, familiares, sino están hablando a esos jóvenes que no se sienten cómodos en esos momentos. Entonces, fíjense cómo también nosotros hemos evolucionado de alguna manera a poder llegar a ideas que puedan salirse un poquitico más, que no tienen necesariamente un formato. Porque si se dan cuenta, esto no tiene un formato. Esto no es un comercial de televisión, esto no es una pieza gráfica, esto no es una valla, esto no es una activación, no es una promoción. Esto básicamente son acciones en donde las marcas intentan conectarse con la gente y producir realmente una acción en el consumidor, más allá de buscar la venta, más allá de buscar que me consuman. Es un tema de empatía, de generación de amor hacia una marca o de respeto hacia una marca. Entonces, dentro de esas tendencias importantes de mercadeo que han generado todos estos cambios de nosotros los seres humanos, porque estamos hechos, o sea, consumimos, pero también somos los que generamos esas tendencias para el mercadeo y la comunicación, está la generación de nuevos y diferentes canales. En Colombia, hace un tiempo conocemos muy claramente el tema de la venta directa, de la venta por catálogo, que se ha vuelto tan importante, pero los clientes siempre están tratando de buscar, y las compañías siempre están tratando de buscar nuevas maneras de poner sus, o nuevos lugares donde poner sus productos. Ya no solamente las cadenas, la tienda de barrio, o el supermercado pequeño, o el superete, sino cómo hago yo para que la gente acceda a mi producto. Entonces, han visto cosas como que las estaciones de servicios se han vuelto toda una vitrina de ventas completamente nueva, en Colombia no existía, no iba la bomba de gasolina a cargar gasolina, y se iba y hasta luego a lavar el carro, a hacer cosas del carro nada más. Pero hoy en día, hasta incluso, no solamente las tiendas de conveniencia, sino todo lo que pasa en la isla, es todo un andamiaje de ventas y de mercadeo. Entonces, es un nuevo canal que se ha creado. Y las marcas están tratando de buscar esos nuevos canales. El ejemplo que les voy a mostrar aquí a continuación, esto está como en alemán o algo así, bien difícil, pero se puede ver un poco en la imagen. Esto es una acción de mercadeo de una agencia de viajes. Cuando surgió toda la crisis, nuevamente económica, lo primero que hace la gente en Europa es cancela viajes, cancela obras de teatro, entretenimiento, y se dedica un poco a lo básico, a poder pagar su vivienda, su transporte, sus obligaciones de educación, todo ese tipo de cosas. Entonces, ellos se dieron cuenta que se les habían bajado sus ventas, que la gente ya no estaba comprando planes al Caribe, ni a Sudamérica, ni a Asia, ni a la India, ni siquiera dentro del mismo continente europeo. Y lo que hicieron fue generar una cosa que además no sé ni cómo clasificarla, porque realmente es bien extraña. Y lo que hicieron fue tratar de decirle a la gente que podían ahorrar por otro lado, para que no escatimaran en sus viajes, para que no tuvieran que cancelar o cortar sus gastos de viaje. Esta agencia de viaje se llama SUJI, como está allí el logo, y lo que hicieron ellos fue que lanzaron una línea de enlatados, fríjoles enlatados, arvejas, bueno, un montón de productos, varios productos, y los vendían a precio de costo. Conseguían a alguien que se los maquilaba, ellos simplemente los entregaban casi que enlatados, y simplemente le ponían una etiqueta, en la cual yo veía el logo de, hagan de cuenta, ViaTour, y decía, ¿cómo así vendiendo fríjoles en salsa de tomate? Y cuando volteabas la lata, lo que decía era como que, uno nunca había pensado que una agencia de viajes vendiera este tipo de cosas, pero lo que ellos querían hacer, era que vamos a vender este producto, que costaba solo 5 centavos de euro, para que lo vamos a vender más barato, para que no tengas que gastar en esos fríjoles, y lo que te ahorres allí, lo puedas invertir en un viaje. Yo diría, wow, esos personajes tan locos. Fue tan exitoso, porque lo hicieron como una pieza publicitaria en un principio, como una activación de marca, tan exitoso, que la misma compañía de agencia de viajes abrió su propia compañía de enlatados en ese país. Entonces, imagínense como una barrera, una necesidad, un problema de mercadeo y de ventas, se puede convertir en una oportunidad. Y eso es también una nueva, llamémosla tendencia, de cómo pensarse ese tipo de problemas y ese tipo de necesidades. Antes pensábamos que los problemas y las necesidades de mercadeo y de comunicación solo se solucionaban con acciones de mercadeo y de comunicación. Y casi siempre era, la agencia tenía que hacer algo para solucionarlo. Pero hoy en día, lo que hacemos es incluso crear nuevos productos, crear nuevos canales, y crear nuevas oportunidades de negocio para los clientes. Porque, pues, no solamente si vendes sillas, puedes vender otro tipo de cosas. Puedes entrar en otro tipo de negocios, incluso complementarios, o tan distintos como este ejemplo. Un poco hablando del tema de compañías y de productos más responsables y más conscientes, más conscientes de lo que hacen. Esto ya no es más una tendencia, nuevamente como les decía con el tema de la era digital. Ahora es realmente una necesidad y una cosa que es necesaria en cualquier compañía. Las compañías, además que hay un montón de legislaciones alrededor del mundo sobre la emisión de gases, sobre el desperdicio, sobre incluso la amabilidad de los empaques con el medio ambiente, que son realmente hoy en día una necesidad, es un requerimiento casi. O sea, casi que hoy en día no pensamos en construir una compañía o en lanzar un producto, o en crear un producto, sin esa parte de esa responsabilidad, sin esa parte de esa conciencia. Porque realmente la responsabilidad suena un poco como me obligan por ley, entonces tengo que hacerlo, sino que muchas han trasladado ese tema a la conciencia, a volverse realmente conscientes de esa necesidad humana. ¡Suscríbete! Ese comercial que parece más un video musical que un comercial de televisión, tiene un loguito acá que lo ven, que se llama Fairtrade, que es una organización mundial que busca que las compañías que producen, valga la redundancia o la compañía, productos o que tengan, digamos, productos que necesiten materias primas del tercer mundo, tengan este sello para garantizar que todo el proceso de esa materia prima, el café, el cacao en este caso, por ejemplo, no haya temas de esclavitud, que no haya temas, digamos, de abuso laboral por parte de las compañías, y que certifica de alguna manera no solamente la calidad de esa materia prima, sino la limpieza en el proceso de la transformación de esa materia prima en el producto. Muchas veces las compañías hoy en día dicen, bueno, yo tengo que hacer algo para meterme en una campaña de responsabilidad, tengo que hacer algo en una fundación, creemos aquí, y muchas veces no es tan necesario creársela a partir, sino que está adentro realmente, o sea, todos los procesos, todas las maneras que yo tengo de mostrar que mis empleados son más felices trabajando en mi compañía, en mi empresa, en mi fábrica, todo eso también es responsabilidad, y es más que responsabilidad, es conciencia, es de alguna manera no solamente mi objetivo es mercantilista para vender y vender y hacerme más rico, y hacer más ricos a mis accionistas, sino es un tema de cómo todos compartimos y respiramos, ¿por qué? Si no se dan cuenta muchas compañías que han tenido este tema, han tenido muchos problemas de alguna manera políticos, hablando de una marca que admiro montones que es Apple, Apple tiene un juicio tremendo social en China, por las condiciones en las que la fábrica que les maquila los productos allá, porque ni siquiera es propiedad de ellos, sino son un tercero, las condiciones en que tienen los empleados, no sé si han escuchado por ahí que hay cosas terribles, que duermen 10 personas en un mismo cuarto supremamente pequeño, que las raciones, que para poder ganar horas extras o poder salir a permisos tienen que trabajar horas extras, bueno, todo eso se ha vuelto todo un tema muy, muy importante, porque esas personas que trabajan en una compañía produciendo esos productos de otras marcas o de marcas extranjeras, también son parte de la voz de esa marca, también son parte de la venta de ese producto, y si las noticias dicen que Apple abusa de sus empleados, no van a hablar de la empresa china que produce los productos, sino van a hablar de la marca porque es la que pone la cara, pues obviamente eso lo va a afectar, lo va a afectar políticamente e incluso comercialmente, porque hay gente que no quiere comprar ciertos productos, por más que lo necesite o los quiera, simplemente porque no son consecuentes o no son conscientes de toda esa parte humana que finalmente eso es lo que somos, nosotros no somos los computadores, no somos la tecnología, no somos las construcciones, no somos las marcas, somos siendo seres humanos, y si mantenemos esa relación, obviamente esas marcas que mantengan esa relación mucho más cercana, mucho más humana, pues van a tener mejor aprecio. Un poco pensando en eso, los mercados emergentes se han vuelto mucho más importantes, esto es una portada de la revista The Economist, no es que esté al revés la imagen, así salió, y básicamente lo que quiere mostrar acá es que Latinoamérica ya no es más el patio trasero del mundo, ya no es más, oh, esos muchachos allá mestizos, con esa mezcla racial tan extraña, esos problemas de independencia, esa dependencia del mundo moderno, todo ese tipo de cosas se han acabado hoy en día, Latinoamérica es hoy por ejemplo, hoy por hoy, una de las fuentes de talento creativo más importantes del mundo, y sobre todo en el negocio nuestro, aunque las marcas y compañías con las que trabajamos la mayoría son extranjeras, y tenemos todavía obviamente una gran influencia extranjera, el talento latinoamericano es supremamente apreciado, no solamente el colombiano, se han dado cuenta incluso en festivales internacionales de creatividad, llamémoslo, o hablemos de ese tema un poco, Latinoamérica tiene realmente un puesto muy ganado, por esa innovación, por esa manera de ser de los latinoamericanos, que partimos un poco siempre de la necesidad, buscando mejores soluciones y soluciones más creativas, que la mayoría del tiempo no pasan por el dinero, porque es muy fácil buscar soluciones, y encontrar soluciones a los problemas con dinero, o encontrar ideas innovadoras con dinero, aquí nos falta todo eso, y lo que hacemos es esforzarnos más, en ser más preparados, en ser más innovadores, y tener mucho más talento humano en todas las compañías. Y un poco resumiendo aquí el tema de las marcas, de cómo las marcas tienen que transformarse con esa nueva conciencia humana, vemos un poco que ya, incluso ya no hablamos de la recordación de marca, ya no hablamos del posicionamiento, del top of mind como la gran locura, porque simplemente que me recuerden, o que yo sea el primero de la lista, cuando me pregunten en una encuesta en un parque, ya no es importante, ahora hay otras relaciones, ya no es simplemente decir, ah, sí, yo conozco esa marca, uy, me gustaría tenerla, sino es ahora un poco esa relación que yo tengo, entonces hemos pasado de esas marcas recordadas y respetadas, a esas marcas amadas, o sea, existe de hecho, toda una agencia de publicidad que se llama Sachian Sachi, el señor Kevin Roberts, que se inventó un tema que se llama Love Marks, básicamente lo que intenta decirle a la gente o a las compañías, es que ya no es más simplemente tener respeto, o tener admiración, o tener recordación, sino que ahora hay un tema donde los seres humanos estamos buscando esa relación humana con las marcas, y donde nosotros deberíamos ir a buscar esa relación humana, obviamente a través de ese sentimiento que es el amor por esas marcas, si vemos acá, esto es un poco como él define en este cuadrante, ese tema o esa teoría de los Love Marks, y si se dan cuenta habla de respeto, de alto respeto y bajo respeto, de bajo amor y mucho amor, y si se dan cuenta en los cuadrantes, pues unos ejemplos como, si fueran más cercanos a nosotros, hay marcas que tienen poco amor, pero mucho respeto, IBM, Oral B, Colgate, Postobón, pero ahí existen otro tipo de marcas, que no tienen absolutamente nada, ni amor, ni respeto, esas marcas que no existen realmente, son con esos productos genéricos, el arroz, algunos vegetales, los ladrillos, los huevos, aunque existen marcas, a nadie le interesa si los huevos son Santa Clara, Santa Inés, todos además tienen nombres de santas, bien extraño, y de alguna manera no a nadie se fija, son huevos, son huevos, aquí uno lo que se fija es que sean más grandes, que no estén tan caros, ese tipo de cosas, pero no te fijas en las marcas, es decir, son marcas como que no existen, como que son transparentes para los seres humanos, y por el otro lado están esas marcas que tienen poco respeto, tienen poco respeto, pero tienen mucho amor, y esas casi siempre son esas marcas que no tienen, o que son esas marcas de moda, si fíjense, ahí están las Ketchup de la Cereje, y todas esas canciones que One Hit Wonder y Hasta Luego, las bandas que marcan una canción, se hacen famosas, venden mil discos y después desaparecen, o los Garbage Pile Kids o el Tamaguchi, y existen esas otras marcas que están allá arriba, que tienen un alto respeto y un alto amor, y son esas marcas por las cuales realmente sentimos admiración, ahí hay un par, BMW, Apple, incluso el Fútbol Club Barcelona, que se ha vuelto todo un fenómeno como marca, no solamente como equipo, sino como marca. Entonces, teniendo en cuenta que estas tendencias de mercadeo son tan fuertes, vienen, obviamente por consecuencia, porque la comunicación trabaja para el mercadeo, y trabaja para las ventas y para las compañías, tienen estas unas tendencias de comunicación. La primera para mí, que es la más relevante, y la que trato de que mis clientes, cuando estaban las multinacionales, y ahora que soy independiente, trato de que le pongan mucha atención a esto. Y es que, antes queríamos publicidad llena de información. Es que yo quiero contar exactamente qué hace mi producto, que está compuesto por carerina, con no sé qué, y la gente no quiere eso. Yo no me paro en frente al televisor, no me siento frente al televisor, más bien a recibir información. De hecho, hasta los noticieros tienen tanto rating hoy en día. Yo quiero entretenimiento. Cuando yo abro una revista, yo quiero leer algo interesante, quiero leer algo divertido, un chisme de parándula, pero yo no quiero leer los avisos. Los avisos son muy aburridos, son llenos de información, son llenos de, incluso el teléfono, hasta le mandaron el teléfono del gerente de la compañía. Nadie lo va a usar. Hoy en día, la comunicación tiene que buscar ese entretenimiento. Tiene que tratar de encontrar la manera de cómo transmitir beneficios, de transmitir atributos, de transmitir ideas, pero con entretenimiento. Veamos este ejemplo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Este es un caso muy interesante para que lo investiguen, se llama The Fund Theory. Bueno, existe la página en Facebook, pero existe también la página de Internet. Y esto es una estrategia creada por Volkswagen en los países nórdicos. Y la historia detrás es un poco de por qué. Esto es un ejemplo porque hay siete, ocho, doce, incluso no solamente lo ha hecho la agencia de publicidad, sino ahora le han pedido a la gente que cuente esas ideas que pueden hacer la vida un poco más divertida, más entretenida. Y lo hicieron porque tuvieron una experiencia con un gerente de marca que llegó a uno de estos países. Y les quería, digamos, de alguna manera como exigir que toda la comunicación fuera meramente informativa, que fuera de beneficios, de decir que es que el carro corre de tanto a tanto en tantos segundos, que todo esto. Y ellos le dijeron, pero es que Volkswagen es una marca divertida, es una marca que ha sido amable, es una marca que ha sido cercana con los humanos en todas sus instancias de su historia. ¿Por qué no seguimos siendo en ese tema? Y él decía, es que la diversión y el entretenimiento no ven. Entonces ellos cogieron y empezaron a hacer todos estos videos, hay uno increíble, sobre cómo hicieron que la gente no tomara la escalera eléctrica en las estaciones de metro, que hay unas además gigantescas, sino que tomara las normales porque le pusieron unas teclas, como las que hay en Maloca, que uno puede subir y bajar como tocando el piano. Y lo que hicieron fue que aumentaron el 66% más la utilización de esas escaleras. Sabiendo que los seres humanos lo que tratamos es de el menor esfuerzo, ojalá físico, en ese tipo de cosas, y más cuando estoy en un día de trabajo. Entonces el entretenimiento va un poquito más allá. Y es que el entretenimiento generado viene un poco de cómo la gente es la que hoy en día nos está generando ese contenido, es la gente que nos está pidiendo ese entretenimiento y la gente que está entreteniendo al mundo. O sea, somos nosotros mismos, como personas comunes y corrientes, que estamos entreteniendo al resto del mundo. ¿Con qué? Con los virales, con todos los videos que ponemos en YouTube, con los chistes en Facebook, con los memes, con no sé qué, con el tweet burlándonos de Maduro y del otro señor Capriles. Todo eso es generado por la gente, porque la gente ha cogido un poco esa bandera de poder ser ellos los que generan ese contenido. No por casualidad, el personaje del año en el 2011 no fue un personaje del año, sino muchos personajes denominados de protester, acá como lo pusieron en la revista Time. Y es un poco porque en ese 2011 hubo realmente un resurgimiento, un reavivamiento de la humanidad hacia lo que no está de acuerdo, de poder protestar de una manera pacífica además, porque con la toma de Wall Street, digamos que no hubo jamás infiltraciones violentas, ni terrorismo, ni absolutamente nada, sino simplemente una acción civil para exigirle a los Estados Unidos y a la gente que maneja el sistema de los Estados Unidos que deberían cambiar de alguna manera. Esto es una idea que me encontré hace poco, creo que la han visto seguramente, es muy interesante. Una iniciativa de unos estudiantes en una universidad, se juntaron unos estudiantes de mercadeo y de publicidad con unos estudiantes de química e hicieron una valla, la primera valla que realmente produce agua. Una valla que absorbe aire y condensa como si fuera una nube y en la parte de abajo la gente puede coger un dispensador y sacar agua. Y esto no es hecho por una agencia de publicidad, no es hecho por una marca, es hecho por la gente, por todos nosotros. Entonces nosotros hoy en día somos realmente los llamados a innovar, todos nosotros. Hoy en día ninguna profesión está exenta del tema de la innovación, es casi un must, es una cosa que tiene que estar en lo que la gente hace, así sea un abogado, sea un médico o absolutamente todo. Las experiencias de marca, ¿cómo están? Tienen una cosa muy interesante. Y es que nuevamente, las experiencias de marca hoy en día no son solamente que yo vaya y vea la activación o entre a la promoción, sino hoy en día las experiencias de marca van a la profundidad, a tratar de transformar la sociedad de alguna manera. En 2010, American Express creó Small Business Saturday, un nuevo día de shopping justo después de Black Friday para ayudar a los pequeños a obtener lo que necesitan más, más clientes. Pero para 2011, el objetivo fue clear, hacer Small Business Saturday más que solo un evento y cementerse la lugar como un día de shopping durante la temporada de la temporada. American Express no podía hacer eso sincille, así que se ralicen los usuarios de negocios, consumidores y los oficiales públicos to help. First, they gave Small Business Owners a toolkit to carry the day. American Express armed them with everything they'd need from a Shop Small badge to posters to social marketing tools. This digital kit featured a YouTube video maker for businesses to make their own ads, a Facebook page builder, and a way to launch online deals through Foursquare. Over 500,000 owners took advantage. Next, American Express reached out to get public officials on board. Communities and states from coast to coast declared their support. Even the Senate stepped up and passed a resolution declaring Small Business Saturday an official day, unanimously. Finally, American Express rallied millions of shoppers to join the movement by finding local businesses and pledging to make one small purchase. I pledge to shop small at Big Top Candy Shop. Allen's Boots. At Juno Baby Store. Make the pledge to shop small. Please! Shop small on Small Business Saturday. So how big was it? You know, a 20% increase. Our sales were up about 30%. A 166% increase from last year. In the end, it became a top 10 trending topic on Twitter. The second annual Small Business Saturday reached 2.7 million likes on Facebook, more than double the first year. Most importantly, 103 million Americans shop small from California to Washington, D.C. This is Small Business Saturday. So we're out here supporting small businesses. In just over a year, Small Business Saturday went from a day that didn't exist to a permanent fixture on the holiday shopping calendar. See you next year. Innovador, Arguezgada, Chocoloca, como dicen por ahí. Si no es porque realmente esto es una idea que transforma a la sociedad. Es una idea que va más allá del tema comercial. Fíjense que en ningún momento uno ve un logo de American Express. Es una iniciativa de American Express. Pero trataron de poner su marca un poco más atrás para darle mucha más importancia y prioridad a esa marca de los sábados de los negocios pequeños. Y es una cosa que llevaron incluso como marca y como agencia llevaron hasta el Congreso para que se declarara el día oficial. O sea, que se declarara un día al mes que es el día realmente de los sábados de los pequeños negocios. Y esto es hoy en día lo que están realmente haciendo las compañías. Dejando un poco atrás ese ego y el logo gigante y el logo diciendo yo hice esto. Si no, miren lo que yo estoy tratando de hacer para que la sociedad esté mejor. Y obviamente para incentivar el consumo. Ya para finalizar, tenemos acá una cosa que para mí es muy importante contarles y es esta palabrita que ustedes ven acá que es de hecho propiedad de Momentum de la compañía de activación de marca de Macan. Es una cosa bien interesante y es que hoy en día las ideas partiendo un poco de todo lo que hemos hablado de ese cambio de la sociedad, de los seres humanos, incluso del enfoque de mercadeo y ventas de las compañías, se ha generado un tema donde no solamente como yo les decía al principio tenemos esa vida real, sino tenemos esa vida compartida con lo virtual, con lo digital y esa mezcla es un poco esa palabra que ven allí que es la era digital, que es un poco lo físico mezclado con lo digital, o sea, un poco como yo logro tener esas dos cosas. Les voy a mostrar un ejemplo un poco de cómo la tecnología puede ayudar a generar ese impacto en la vida real como si fuera en la parte digital. Burger King presents Whopper Face Burger King sandwiches are made to order your way but how can we prove this? You ask for a Whopper your way you get your freshly made sandwich with your face on it. ah, no 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 pero no 엉 my ha under hair Este video es tal vez el mejor ejemplo para contar ese tema digital, de cómo la parte digital y la tecnología nos ha permitido intervenir incluso en la realidad. Ellos simplemente tenían que contar que Burger King hace sus hamburguesas personalizadas de alguna manera, como a tu manera, como dice allí. Y si se dan cuenta, lo único que tienen allí es una cámara, una impresora y simplemente sus hojas donde te envuelven la hamburguesa. Pero fíjense que no solamente la idea termina allí, sino que toda la gente que estaba en ese restaurante, bueno, esos restaurantes donde hicieron esta activación, lo primero que hizo fue viralizar lo que sucedió, empezara a tomarle fotos, a subirlas a sus redes, a tomarle videos, a contárselo a todo el mundo. Lo hicieron solamente en los lugares, era una sorpresa, obviamente no lo publicitaron, pero la publicidad la hizo la misma gente, o sea, la difusión de esa idea la hicieron los mismos consumidores, viralizando lo que les sucedió. O sea, valorando esa experiencia de marca que tuvieron y compartiéndola en los medios digitales. Eso es un poco de lo que se trata el tema digital. Creo que ya se me acabó el tiempo y les voy a contar un par de cosas nada más que quiero contarles aquí. Y es un tema importante y es que más allá de las tendencias, de todo lo que nosotros podamos crear e innovar en temas de comunicación y de mercadeo, hay una cosa que hoy en día la gente está valorando montones, que los consumidores valoramos montones, poniéndonos en ese puesto, en ese lugar. Y es la honestidad y la verdad de las marcas. Ya no le creemos más a esas marcas que tratan de engañarnos, que tratan de mostrarnos un estilo de vida al cual no podemos acceder, al que ni siquiera soñamos tener. Y hoy en día las marcas que se conectan con esa realidad, que ayudan con sobre esa realidad, un poco lo que vieron en el tema de la campaña de la American Express con los sábados de los pequeños negocios, es ese tipo de honestidad y de verdad que hoy en día estamos buscando en los mensajes. Entonces, más allá del formato, del lugar, de la estrategia, de la idea, del producto innovador, de la tecnología, lo que está buscando el ser humano hoy en día es marcas que le hablen con la verdad, que le hablen honestamente y que le hablen en su mismo nivel. No acá, no acá, sino en su mismo nivel. Porque las marcas son un reflejo, y es un poco el resumen de toda esta charla, que la gran tendencia es que las marcas son un reflejo del comportamiento humano. Si somos mejores humanos, las marcas van a ser mejores. Si nosotros nos convertimos en seres humanos mezquinos, que solo queremos consumir o volvernos ricos, las marcas también van a seguir detrás de eso. Las marcas ya no dictan el caminar de los seres humanos, somos los seres humanos los que le decimos a las marcas qué es lo que tienen que hacer. Les voy a dejar con tal vez uno de los comerciales, esto ya es muy tradicional, es un comercial de televisión, pero tal vez uno de los comerciales más impactantes, aunque parece muy tradicional, pero uno de los comerciales más impactantes de los últimos tiempos, que fue el comercial de Chrysler en el Super Bowl. Los comerciales más impactantes de cada día, que se son negocios más impactantes de los campeonaux. casi perdieron todo pero todos nos juntamos ahora la ciudad de Motor City está luchando de nuevo he visto muchas dificultades muchas de las décadas en mi vida en momentos cuando no entendemos nos parece que hemos perdido nuestro corazón el fuego, la división, la discorda y la blame ha hecho difícil ver lo que está ahead pero después de esos tratamientos todos nos hallamos alrededor de lo que está bien y actuamos como uno porque eso es lo que hacemos encontramos un camino a través de los tiempos y si no podemos encontrar un camino entonces nos vamos hacer uno todo lo que importa ahora es lo que está ahead cómo llegamos de atrás cómo llegamos juntos y cómo ganamos Detroit showing us it can be done and what's true about them is true about all of us this country can't be knocked out with one punch we get right back up again and when we do the world's gonna hear the roar of our engines yeah it's half time America and our second half is about to begin muchas gracias a ver preguntas o algo bueno Armando Rico es un privilegio tenerte entonces queremos darte un reconocimiento de parte de Sinergia 10 muchas gracias gracias por invitarme nuevamente gracias que lindo gracias 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 gracias